Bueno, ahorita estamos viendo el City Crank, que está en la mano derecha, ah, perdón, City Kirkan, es una iglesia, ese edificio que está en el medio, y tiene unos balcones, y en esta parte estamos viendo el Adolf Fredericks Kirkan, que también es una iglesia, el Central Badet, está allá, que es una zona donde hay piscina, gimnasio, para hacer bailes, y el City Badet, y allá está el Adolf Fredericks Kirkan, vamos a echarle un ojo primero al City Kirkan, Este es el City Kirkan, Ok, como vean es una iglesia, tiene una cruz, Ahora, el señor Francis, Adolf Fredericks, que está volteando, Estamos en Normalm, Y la calle es esta, Ok, vamos, Nos vemos, Nos vemos... ah